de la oración y de las palabras de mi tierra. El versículo 16 dice así, Porque perros se me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, corralaron mis manos y mis pies. Amén, esta tarde, estimadas personas, tanto hombres como mujeres, que a este lugar han llegado, siendo familiares y parientes de esta familia que vive en esta casa. Pero ante todo, nosotros agradecemos a Dios, oiga bien, a Dios que está en el cielo. Le agradecemos a Él, primeramente por Jesucristo, porque Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Esto jamás lo llegaremos nosotros a dejar de mencionar. Nunca vamos a negar que Jesús es nuestro Salvador. Mientras que Él nos conceda vida y oportunidad, solamente hablaremos de Él, de su amor y de su bendita misericordia. Es por eso que cada creyente, cada hombre de Dios, pueblo del Señor, conocemos que Cristo es nuestro Señor. Y por Él le damos gracias a Dios. Y esta tarde también agradecemos a Dios, porque Él engrandece su paciencia y su misericordia. Qué bueno por las personas que han venido, ya decía, sin duda a familiares de los que viven en esta casa. Pero ha sido invitada, invitado, qué bueno. Ahora solamente deseamos rogarle un momento de atención. Le rogamos su atención que no le vaya a vencer el sueño, que no le vaya a vencer la puya, o que la puya, algo que haya por ahí a su alrededor, vaya a interrumpirle su atención. Dios para nosotros nos da un tiempo, una oportunidad, nos da unos 30 minutos para hablar aquí, junto a este lugar. Pero estaba pensando y meditando. 30 minutos, o unos minutos más que el predicador toma para hablar en el mundo. algunos quisieran que ya se terminara. Algunos que oyen el mensaje del Señor en 30 o unos minutos más, es una eternidad para el hombre y la mujer que oye un mensaje corto de poco tiempo. es una eternidad. y dice el hombre y la mujer, ¿cuándo va a terminar? Se cansa usted, se cansa el hombre y la mujer de oír la palabra. Dice, ¿cuándo va a terminar? Quisiera que ya termine. Ah, pero esta tarde quiero decirle que preste un momento de atención. Porque si usted esta tarde dice, ¿cuándo va a terminar? Pero quiero decirle que en el infierno, a ese lugar donde ya llegaron hombres y mujeres. oiga los hombres que están en ese lugar, las mujeres también. No piensan estar sentados unos 30 minutos, una hora como usted aquí en este lugar. No. Quisieran que Dios le diera tan siquiera un minuto, un medio minuto para decirle al Señor, sálvame, perdóname. Yo pienso que es la palabra, ¿verdad? Aceptar a Cristo y pedirle perdón al Señor y creer en Él no tomaría un tiempo muy largo para decirle a Dios, juega Señor a mi señorita, para decirle a Dios, Señor, me arrepiento, soy pecador, perdóname, creo en tu sangre, me arrepiento de todo pecado. No llevaría ni un minuto para decir esto de todo corazón ante el Señor para ser santo. Pues los hombres que están en el infierno, las mujeres también que están en ese lugar, quisieran que Dios se presentara delante de ellos para decirle, bueno, les doy un minuto, ya no es una hora de predicación, ya no es un mensaje de 30 minutos, les doy solo un minuto, ahora que me presento delante de ustedes, un minuto, le dijera Dios a los hombres en el infierno para que se salven, todos se levantarían, todos se pusieran en pie y dijeran, Señor, sálvame, sácame de este lugar, todo el tormento, de aflicción, porque ya no quiero estar aquí, los hombres se levantarían, harían lo posible en un minuto que Dios les diera, si Dios llegara, oiga, a darles una oportunidad, pero para ellos ya no hay oportunidad. Otras personas, ¿saben qué dijeron? Cuando el Evangelio se predica, la palabra llega con poder al corazón del hombre, hace conciencia a la palabra, redarguña, toca, llama, convence del Señor, conquista la vida del corazón del Señor. Pero, ¿saben qué dice el hombre? Se termina el mensaje, se termina la predicación, y oiga cómo dice el hombre blanco, si el predicador hubiera tardado otro minuto más, otros dos minutos más en el mensaje, yo hubiera aceptado a Cristo. Es que no solamente es dos minutos, tres minutos de la predicación, ¿no? Son treinta minutos y el hombre o la mujer comienza a decir si el predicador hubiera tardado otros dos minutos, yo hubiera aceptado a Cristo. Qué lástima, el hombre siempre busca, la mujer siempre busca qué decir. Pero esta tarde vamos a entregarle con la ayuda del Señor este otro mensaje. Y el primero en lugar quiero mencionarle de Cristo, de nuestro Señor, porque Él ha sido siempre el tema, Él ha sido el punto principal. Señora, trate la manera de olvidar un poco las cosas que dejó en casa, las preocupaciones, porque verán que usted todavía no es salva o ya aceptó a Cristo usted, ya creyó en Él o todavía no, así conscientemente ante Dios, porque Dios lo sabe y usted también lo sabe. ¿Ya aceptó al Señor o todavía no? ¿Qué dice esta tarde? ¿Ya creyó? ¿Ya se arrepintió de su pecado? ¿Ya está preparada para ir al cielo, señora? Todavía no. ¿O ya? ¿Ya se preparó? Todavía no. Es con usted el mensaje. Es para usted esta tarde. ¿Y usted que está detrás y aceptó a Cristo todavía? Tampoco. Señora que está aquí adelante todavía no aceptaba a Cristo. Señor que está por este lado. Señora con todo respeto que ustedes te merecen. Aquí con nosotros hay hombres grandes en edad que han experimentado la vida en este mundo. Pero el Señor viene y les habla a su corazón. Cristo bendito va a tratar de hablar. Quiero decirle todavía vaya que usted vaya que no se ha muerto todavía así como está. ¿Qué tal si el día de ayer se hubiera muerto usted? Ya estuviera en el infierno. ¡Ay! Pero me invitó Doña Juliana de Tal para el día de mañana para hoy cuando se hubiera acordado en el infierno. Doña Josefa me invitó para su predicación pero si la muerte ya le hubiera alcanzado estuviera usted lamentando en el infierno eso es lo que Dios no quiere con la vida del Señor. Y si Cristo hubiera venido ayer ¿dónde estuviera usted hoy? ¿Dónde estuviera usted hoy? Amigo señora y señorita si Cristo hubiera venido ayer ¿dónde estuviera usted? ¿Qué hubiera sin? no estuviera usted sentada oyendo el evangelio esta tarde no ¿sabe qué estuviera haciendo usted? Y todos los hombres que te van a quedar ¿sabe qué va a pasar? ¿qué estuviera haciendo usted? Es posible estuviera oiga en este lugar donde me decía que la invitaron en estos días que pasó para hoy pero Cristo vino y en su pueblo sí usted solamente estuviera haciendo recuerdos me invitaban para oír el evangelio pero la puerta se cerró estuviera usted llorando lamentando arrepentida arrepentido porque no no creyó en Cristo no se preparó se quedó oiga señora nosotros ya miramos ya miramos cómo va a ser el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación cuando la iglesia ya no esté en este mundo hoy el hombre deshecha desprecia también la mujer desprecia el llamamiento del Señor hoy no quiere usted hoy es precia al Señor pero en el día de la tribulación póngale si Cristo viniera esta tarde después de predicar el evangelio nosotros no nos vamos a ir con él mañana mañana comenzaría la gran tribulación en el mundo ya no habrá mensajes ya no escuchará usted por cualquier parte de tierra del pueblo por las mañanas por las tardes por la juega por cualquier hora del día ya no escuchará usted las alabanzas ya no escuchará usted los himnos se quedará en silencio sólo habrá tribulación remordimiento pesar pena por haberse quedado en este mundo por eso el Señor esta tarde viene a hablarle a tu corazón ya no se vaya a quedar señora yo sé que no es la primera vez que oye usted el evangelio varias veces Dios le ha hablado también amigo señor señora con todo respeto no es la primera vez que usted oye el evangelio ah Dios bendito de la gloria hasta hoy todavía le está hablando le volverá a hablar le volverá a llamar pero no vaya a dejarlo en vano llamar al Señor porque usted tiene un alma preciosa y esa alma es inmortal dice el Señor en esta profecía Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué me has abandonado? ¿y por qué está lejos de mi salvación? dice el Señor esto es cuando estaba ahí en la cruz y ¿sabe cómo dice Él también? oradaron mis manos y mis pies quiero mencionarle algo oradar es hacer hoyo es perforar viene alguien y toma un taladro un barreno decimos nosotros y hace un agujero aquí mire en esta caída porque va a colocar algo en esa ventana alrededor de esa ventana toma un un taladro un barreno y comienza a perforarlo esto es oiga esto es oradar hacer hoyos perforar en esa madera en esa regla hacer un hoyo perforar con una herramienta hacer un agujero en las manos de mi Señor de tu Señor oiga Señora el hermano del Señor ¿qué es lo que fue? ¿qué es lo que oiga perforaron el hermano del Señor? en las manos del Señor perforaron unos clavos miserables a las nueve de la mañana él extiende su mano en la cruz que él había cargado extiende sus manos hombres pecadores tomaron un martillo los hermanos siempre han explicado en ese tiempo cuando el Señor fue clavado en la cruz Señora no había fábrica de clavos como hoy lo hay hay tantas medidas de clavos de tanto calibre en ese tiempo no había fábrica de clavos oiga unos pedazos de hierro metieron al fuego y cuando ese hierro estaba al rojo vivo le dieron forma con el martillo y formaron unos clavos horrendos oiga Señora y traspasaron con esos clavos las manos del Señor en esa cruz traspasaron sujetaron las manos de mi Señor por culpa de usted Señora por culpa de usted Señorita por culpa de usted amigo traspasaron hicieron hoyos clavaron las manos de mi Señor un clavo en su mano derecha otro clavo en su mano izquierda esas manos que él había utilizado para hacerlo oiga esas manos que él había usado para hacer lodo darle los ojos a los ciegos y darle la vista esas manos que él había usado había levantado él para colocarlas sobre los niños y bendecir y bendecir a los niños esa mano que le dio le dio a Pedro cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar esa mano que él dio a Pedro para levantarlo para salvarlo esas manos benditas fueron clavadas en la cruz por culpa de usted señora y ahora él dice Dios mío Dios mío porque me has desamparado porque me has abandonado por usted jovencita por usted el Señor bendito de la gloria ahora él dice oradaron mis manos hicieron hoyos de mis manos perforaron mis manos con aquellos clavos traspasaron mi mano y de esta manera el Señor bendito habiendo clamado otra vez a gran voz entregó el Espíritu Cristo murió murió Cristo murió por culpa de usted usted tiene pecado usted ha ofendido a Dios su alma está manchada por el pecado señora verá que sí es consciente amigo señor esta tarde es consciente usted también que es pecador es pecadora delante del Señor por culpa de usted Cristo murió en una cruz sabiendo él extendido tus manos abiertos en sus brazos era señal que él abría tus brazos para estrechar al mundo caído en el pecado caído en la miseria el mundo que se quedó abandonado tirado en el pecado el diablo había hecho este trabajo este estrago en la humanidad de alejar al hombre a la mujer lo había alejado de Dios el diablo pero ahora Cristo abre sus manos en la cruz en este madero donde él fue clavado donde él murió a él oiga es para estrecharlo para esperar usted con los brazos abiertos como hasta esta tarde señora usted consiente que es pecadora verá que tiene el pecado abogado pero ahora Cristo murió con usted y cuando él estaba muerto señorita un soldado le abrió su costado con una lanta donde al instante salió sangre y agua él fue sepultado pero el tercer día retudido entre los muertos y ahora él vive él permanece para siempre él está exaltado ha mandado a predicar el evangelio y hermano bendita vamos a ver que dice el señor en esta tarde leamos la palabra del señor Cristo está en el cielo ha mandado a predicar el evangelio al que lo cree va a ser salvo el que lo cree va a ser salvo va a ser perdonado pero el que no cree será condenado y usted señora que usted no quiere lo malo no quiere lo peor no quiere la condenación para su alma verá que no quiere usted ha siempre ha procurado el bienestar para tu vida esto es señora lo que Cristo procuró para usted el bienestar el diablo solo ha procurado malestar solamente ha procurado destrucción solamente ha pensado el diablo en que usted sea castigado castigada pero ahora Dios no piensa de esta manera él tiene una vida mejor para usted pero como lo vea la distancia y hasta donde llega oiga el mensaje del señor el señor bendito quiere corazones también que esta tarde se van a rendir al señor lo van a aceptar yo sé que sí usted es una mujer pecadora ha suspirado por su salvación ha dicho algún día voy a ser cristiana algún día voy a aceptar al señor pues esta tarde era tarde de oportunidad y miremos que dice el señor por su espíritu santo romanos capítulo 10 leamos lo que dice romanos capítulo 10 versículo 21 dice de esta manera pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor le puedo mencionar en parte a un pueblo que se llama Israel pero esta tarde el mensaje no es para Israel esta tarde el mensaje es para usted pero Dios oiga comienza a recordar comienza a decir que él todo el tiempo de su amor de su misericordia él extiende su mano a un pueblo que se llama Israel sabe usted como es extender la mano sabe como es tenderle la mano en otras palabras como es tenderle la mano a alguien hay hombres y mujeres que han dicho que bueno por tal persona en mi necesidad en mi angustia me tendió la mano me dio la mano me extendió la mano para ayudarme de esto que trata de lo que el Señor está haciendo ahora con la humanidad con el pecador con la pecadora que hasta esta tarde todavía está lejos del Señor todavía camina en el pecado verdad señora usted decía que no ha aceptado al Señor de tu Cristo que todavía no es salva pero ahora el Señor te dirige para con usted y le dice todo el día he extendido mi mano esta mano poderosa de Cristo señora el Señor la ha mantenido extendida delante de usted la ha querido levantar la ha querido ayudar salvar perdonar libertar libertad pero usted es la que no ha querido pero esta mano poderosa como dice en el libro del profeta Isaías también dice ahí en el capítulo 59 versículo 1 y 2 dice que todavía no se ha agravado el oído de Jehová ni él todavía ha dejado de extender su mano poderosa para ayudar para salvar para perdonar al pecador así que esta tarde hay una mano poderosa que es Cristo el Señor que esta tarde se mantiene extendida para con usted señora si usted esta tarde quiere ser salva quiere ser perdonada no vaya a ser como este pueblo que es el tiempo en que Dios los mantuvo amando ahora ellos no nos quisieron apreciar la bendición que era para ellos el Señor les recuerda en esta oportunidad todo el día mantuve extendida mi mano para que Israel se salvara para que Israel fuera bendecido pero ellos no quisieron esta tarde con el Evangelio tanto tiempo lleva usted y oye el Evangelio verdad señora verdad estimado amigo señor avanzado le da tanto tiempo el Señor le ha extendido la mano para que usted sea salvo sea perdonado sea libertado y ya le decía para que no sea muerto en el pecado porque porque Dios no lo ha permitido ha mantenido extendida a tu mano el diablo ha querido matarla verdad señor verdad señora se acuerda aquella vez cuando estuvo a punto de morir pero el Señor dijo momento le vamos a dar una oportunidad más al hombre y a la mujer para que pueda salvarse para que no se vaya al invierno para que pueda alcanzar la libertad de su alma pues esta tarde el Señor ha venido nuevamente a este lugar y hoy le llama hoy le invita que le se salva que le bendiga al Señor hay una mano poderosa esta mano es de Cristo que le toca le toca y hoy le llama le invita para ir a Él sabe como dice Él aquí estoy a la puerta y llamo que hay una mujer que esta tarde desea venir al Señor ya no aguanta esta vida de pecado no se quiere quedar cuando Cristo venga y la puerta se va a cerrar hay una mano poderosa que hoy le llama le invita vamos señora arrodíete y hoy le está estimada oyente que esta tarde el Señor le vuelve a extender tus manos benditas tus manos poderosas para que usted sea salva para que usted hoy pueda alcanzar el perdón de pecado lo quiere hacer yo sé que sí lo quiere hacer levante después ahí en tu lugar doble tu bonía jovencita que usted ha llegado a entender que es una mujer pecadora que Cristo murió por usted y que él derramó tu sangre y que hasta esta tarde le extiende su mano le llama con llamamiento bendito con llamamiento amoroso para que usted sea salva para que usted sea perdonado vamos a invitar en el nombre del Señor de tu puesto el tiempo corre realmente el tiempo ya nos va a marcar vamos a terminar este otro mensaje terminaremos nuestra reunión quien sabe se hablare va a haber otra oportunidad para usted Cristo está a las puertas él viene para llevar a tu pueblo cuantos años Dios le ha dado la oportunidad le ha dado vida para que usted sea salva sea perdonado porque vuelve a despreciar al Señor ya no se quede no se quede no lo piense no despreciar al Señor hay una mano poderosa que esta tarde le habla le llama está extendida esa mano esta mano es Cristo bendito en la gloria la mano de Jehová esta tarde está para salvarla para perdonarla solamente debe levantarse y arrodillarse y por compensar al Señor que es una mujer pecadora que es un hombre pecador que entera la persona que siente esa necesidad esta tarde de ter esta alma ya no te quedes señora ya no te quedes de ahorita ahí donde se lo diga ahí hágalo ahí arrepiéntase porque el Señor tanto tiempo le está llamando le está invitando y quien sabe si todavía le va a seguir llamando y todavía le va a dar más oportunidad en la mente Dios lo sabe usted va a tener más oportunidad de ver el Evangelio otro peligro es la muerte le puede alcanzar y se va a tener que ir al invierno ahí lo llorará se arrepentirá de la demasiado tarde ya no habrá oportunidad para el hombre para la mujer que esta tarde siente una mano poderosa que le toca le toca para ir al Señor vamos levántese venga esta tarde verá que se siente el poder de la mano de Cristo que le toca le toca para ir a Él salve de esta tarde no le haga caso al diablo pero no ya no le hará caso al diablo el diablo le ha estorbado verdad que se tantas veces ha estorbado al diablo en su vida pero esta tarde Cristo rompe las cadenas que tienen atadas su alma que dice lo quiere aceptar lo quiere retener no puede lograr todos los días junto a la tía ahí no está sentada ahí un crimen en su cabeta hable con Dios pida el perdón que ella quiera sangre que me rompó la limpiará de todo pecado porque me voy a leer este otro versículo de la palabra del Señor y vamos a ir terminando este mensaje porque el tiempo me va a marcar pero antes de terminar quisiéramos aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio con todo nuestro corazón y ahora que usted también aproveche o necesita la oportunidad Señora amigo para ser sano para ser perdonado Dios entiende que el Señor le habla a tu corazón débil aceptar a Cristo leamos lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 28 o perdón capítulo 1 versículo 28 dice entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me darán pero dice el versículo 24 por cuanto llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no quien atendiese por lo que va a pasar con el hombre y la mujer con todos los que esta tarde se volverán a quedar despreciando al Señor aquel que murió en la cruz el que era por tu tarde hasta esta tarde le está volviendo a llamar le está tocando tu corazón vamos Señor vamos Señor tanto tiempo esta vida de incredulidad de lo que está del corazón no es posible que te vaya a morir usted en el pecado y ahí que ha sido oyente el Evangelio y porque no esta tarde se levanta se arrodilla delante del Señor le pide perdón de todo corazón Señora que está por este lado quiere ser salva quiere aceptar a Cristo y lo quiere hacer ahí no es uno día ahí acepte a Cristo creer que el es tu salvador el murió por usted derramó tu sangre el dio su vida arrepiéntate de todo pecado pide el perdón esta tarde le va a perdonar porque hoy lo está llamando hoy le está invitando para darle libertad para darle salvación pero la lástima usted no quiere jovencita que está por este lado quiere ser que Cristo murió por usted pero la que sí lo cree jovencita jovencita quiere aceptar al Señor Jesús lo quiere querer el es tu salvador derramó tu sangre le está llamando le está invitando quiere entregarle tu corazón al Señor esta tarde quiere venir a Él quiere adorar tu orgía le quiere pedir perdón salve después levántate venga esta tarde ahí donde está ahí donde está ahí acepte al Señor ahí crea en el Señor de tu Cristo la sangre que Él derramó le limpiará de todo pecado ya no deje en vano que el Señor le está llamando le está tocando tu corazoncito esta tarde debe humillarte ante el Señor y decirle tú de una jovencita pecadora Señor pero hoy creo en ti hoy me arrepiento de mis pecados sálvame Señor creo en tu sangre creo que morestes por mí esta tarde lo va a hacer esta tarde va a este paso en su vida te la salva escapará del invierno escapará de los juicios que vienen escapará del lago de fuego que está hoy va para que el hombre de la mujer sea condenado castigado eternamente en este lugar bueno persona por este lado el Señor dice que ahora después que ya no haya o le da oportunidad para salvarse cuando Cristo ya haya venido habiendo llevado a su pueblo la palabra del Señor dice que los hombres la mujer van a llamar van a tocar la puerta la puerta estará sedada el Señor dice que Él ya no va a responder porque Él estuvo llamando Él estuvo invitando ¿sabe cómo dice Él? mantuvo extendida mi mano nadie nadie atendió nadie me buscó nadie se acercó nadie nadie aprovechó la oportunidad lástima señora lástima señorita se habrá quedado para tu poder para ser condenada eternamente más de esta tarde si hubiera una persona aquí en este lugar que desea aceptar a Cristo un amigo un señor una señora una señorita yo sé que lo hay ¿cómo le falta? un paso de resta vamos pues sin vacilar ahí donde está ahí arrodillese donde quiera que se encuentra alrededor de esta casa dentro de esta casa familiares de los que viven en esta casa alguien que quisiera aceptar a Cristo siente el poder de la palabra que Cristo le llama él la invita vamos señora vamos jovencita vea Cristo vea él arrepiéntase todo el otro día porque el Señor dice por cuanto llamé y nadie quiso atender extendí mi mano y no quiero atender entonces me van a llamar pero ya no voy a responder yo la puerta estará secada y usted se arrepentirá será de Mateo tarde señora que está aquí enfrente que debe ser salva que debe venir al Señor yo sé que sé de la que ha entendido el poder del Evangelio el Señor le ha hablado a tu corazón hoy le llama hoy le invita vamos levántese ahí donde está sentada ahí donde el otro día ahí pide el perdón al Señor él será amplio imperdonable todo un pecado la sangre que él derramó le limpiará de todo pecado no quiere creer no quiere aceptar acepte lo juez háblalo señora por este lado ¿qué le pasa? yo sé que la palabra del Señor ha conquistado tu corazón siente ese poder en su vida verdad que sé quiere venir al Señor que lo que le impide tiene miedo tiene vergüenza piensa en el que dirán no deje toda la fuerza por un lado que no pierde en otras cosas mira Cristo sus manos fueron a pasar por usted oye don mano bendita le habla le llama y tratar de esa mano él la mantiene extendida para con usted para salvarla prepárete hoy antes que sea demasiado tarde Cristo viene usted ha comprendido el poder de la palabra ha comprendido que Cristo es un Señor que le pasa tiene miedo tiene vergüenza se volverá a quedar quien sabe si habrá otra oportunidad para usted más tarde la muerte le puede alcanzar estamos viviendo un tiempo tan peligroso en que la muerte está acechando a hombres y mujeres a ricos y a pobres a grandes y a pequeños a sanos y a enfermos se está llevando la muerte y no vaya a permitir que usted se vaya a morir en el pecado de haber infierno y esta tarde el Señor le vuelve a invitar le vuelve a llamar cuando que enterá la persona por este lado aquí enfrente habrá un hombre una mujer que hoy se decide que hoy toma la decisión de aceptar a Cristo para decirle yo acepto a Cristo yo creo en Él lo recibo por la fe me arrepiento de todo pecado creo en su sangre que me limpe de todo pecado yo sé que si lo quiere hacer un pato le resta doble su rodilla ahí me está sentada y no puede acercarte le decía no puede aún doblar su rodilla tiene algún impedimento pero ahora grame a Dios por mi tenicordia ahí me está sentada hallágalo ahí arrepiéntase pobrecita quiere aceptar a Cristo quiere venir a Él y usted que sí verá que sí quiere ser salva quiere ser que Cristo murió por usted hoy le llama hoy le invita Él es tu salvador derramó tu sangre vamos levántese levántese sea valiente ahí lucía ahí doble otro día hallágalo ahí arrepiéntase de todo pecado ahí dele tu corazón al Señor ahí sálvete no le da cato al diablo vamos de esta tarde Él le llama Él le invita lástima nadie va a querer esta tarde la salvación de tu alma hay del hombre hay de la mujer que hoy volverá a depreciar al Señor que lástima te volverá a quedar la puerta te cerrará si el Señor aparece esta tarde y por eso el Señor le dice a usted esforzados a entrar por la puerta angusta antes que Dios va a cerrar la puerta usted se quedará tocará la puerta serán tus familiares de gran oiga tus vecinos que están preparados para irte todo el Señor y usted se habrá quedado por no haber aceptado al Señor pero que no quiere creer ahí caiga de rodilla ahí acepte al Señor no tenga miedo no tenga vergüenza no piense en las cosas mira a Cristo tus manos fueron que pasadas para darle salvación para darle perdón para darle vida eterna hoy le llama hoy la invita vamos jovencita yo sé que así tu corazón está con un oído con el poder de la palabra Cristo llama Cristo invita una mujer una señora una señorita no lo hay bueno siempre hemos dicho Dios a nadie obliga a nadie le obliga lo que Él hace es llamar invitar venga adorarte los días ahí hágalo ahí arrepiéntase de todo pecado bendito sea el Señor por esta señora que no ha dejado llámate llamar en vano al Señor Él está llamando Él está invitando al pecador que hoy se arrepiente de todo pecado venga jovencita venga señora que le pasa se va a quedar no es posible que te va a quedar mire usted esta señora valientemente se ha levantado para aceptar para reconocer al Señor de tu Cristo ahora le toca a usted venga Señor venga señora que le pasa el Señor extiende su mano poderosa milagrosa le salva le perdona señora porque le rama sus lágrimas más en vano que las lágrimas no le van a salvar el día que usted se habrá quedado después que Cristo venga para llevar a tu pueblo mejor venga oiga venga esta tarde a derramar tus lágrimas ante los pies del Señor será muy válido esta tarde y usted lo hace venga venga no se quede yo sé que el Señor ha tocado tu corazón ya no deberías amar tu corazón ahí caiga a rodillas pero a ti puede venir hasta aquí donde está ella arrodillada venga pues venga el Señor le llama le invita que le pasa verá que si el Señor ha tocado tu corazón no te quiere quedar quiere pedir el perdón al Señor yo te quito y te llora no dejes de mano llamar al Señor ahí levántese levántese venga 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 ahí caiga a rodillas ahí pide el perdón al Señor junto a esta silla ahí clame a Dios por misericordia que le pasa se va a quedar y el del lago el más de usted esta tarde no le pide perdón al Señor van a ser hermanos pero que hoy le clama al Señor lo hace de todo corazón cree que la sangre que el derramó de tu costado le limpia todo pecado hágalo pues hágalo señora tome su rodilla hágalo de todo corazón ahí coloque ese rodilla ahí pide el perdón al Señor hágalo la sangre que el derramó limpia de todo pecado a usted esta mujer está aceptando al Señor y usted será que lo está aceptando pues que lo está haciendo ahí sentada bendito sea el Señor y hoy lo está haciendo está preparando está lavando su alma en la sangre del Señor y no está dejando que el Señor le está llamando esta tarde señorita que le pasa se va a quedar no es posible que te volverá a quedar señora porque el derramó de un lado y más en vano hay dos de su rodilla una mujer más un hombre que quisiera aceptar al Señor si lo hay venga venga señora yo sé que sí el Señor ha tocado tu corazón no le haga caso al diablo no deje esta tarde pasar la oportunidad acéptelo ahí sentada hallávalo halláble con Dios pilla el perdón clame por misericordia crea que Cristo murió por usted que el derramó de sangre el atambre del impeto de todo pecado señor que le pasa se volverá a quedar el Señor dice por cuanto llamé y nadie quiso atender extendí mi mano y nadie quiso acudir al llamado que yo le hice en aquel día tocarán la puerta será demasiado tarde la puerta estará cerrada bueno señores vamos a terminar pero si una persona más lo que era hacer reconciliarte con tu Señor pedirle perdón hay reconciliación hay restauración hay perdón quien lo quiere aceptar quien quiere recibir al Señor venga señora ven amigo ven Señor esta tarde el Señor le llama le invita al pecador quebrantado él no le va a rechazar arrepiéntase de todo corazón lávese en esta sangre que el derramó en esta sangre es poderosa para limpiarle de todo pecado ágalo de todo corazón invitamos en esta invitación última él llama él invita ahí todos los días ahí acepte al Señor aquí en este lugar a la instancia donde quiera que usted oye el Evangelio siente que él le llama él invita acéptelo recibalo creen él acéptelo en tu corazón esta tarde será salvo será salva de la perdonada ay señora hágalo arrepiéntase de todo pecado lástima usted no puede tomar otro día pero aunque sea ahí sentada ahí pero a mí Dios no deje pasar la oportunidad que hoy le da porque puede ser que otra oportunidad ya no lo tendrá acéptelo recibalo venlo visita venga señora venga amigo ven señor no sé qué esta tarde si lo hace si lo cree si lo recibe señora qué le pasa no sé qué sé el Señor hablaba en tu corazón analíquese acepte a Cristo crea en esta tarde acéptelo de todo el corazón oye bien si lo hace si lo recibe como esta mujer como esta señora ahí y esta tarde será amplio el Señor en perdonarlo en perdonarla y tu sangre oye bien su sangre le limpiará de todo pecado y el momento que lo haga será salvo de la bienes por la eternidad y el Señor bendiga sus palabras amén